Hola a todos y bienvenidos a Homo Manualidades Hoy vamos a hacer un centro de mesa muy sencillo con bolsas de papel Para hacer este centro de mesa no es necesario tener grandes conocimientos y además podemos hacerlo muy rápidamente y los resultados son muy chulos y son perfectos para cualquier evento Empezaremos decorando nuestras bolsitas con algún mensaje bonito o por ejemplo podemos utilizarlas para enumerar las distintas mesas si se trata de un evento bastante grande Para eso podemos utilizar rotuladores metalizados y así lograremos una estética mucho más especial Podemos decorarla a nuestro gusto y ya la tendremos lista para rellenarla de flores Para este centro de mesa buscaremos una estética muy campestre, natural y sencilla por eso vamos a utilizar flores silvestres que podemos encontrar fácilmente en el campo Si os acordáis en el primer vídeo de introducción al curso de centros de mesa hablábamos de algunos trucos para crear composiciones con plantas y flores En este caso vamos a utilizar algunas plantas aromáticas que tengan mucho verde o en este caso pequeñas florecitas en blanco Como planta de unión utilizaremos unas espigas de trigo y para terminar nuestra planta protagonista serán las margaritas Las sujetaremos con un cordón para que no se caigan y nos quede un ramo bastante bonito y las introduciremos dentro de nuestra bolsa Podemos regular su altura rellenando la parte de abajo de nuestra bolsa con un poco de papel si nuestros tallos fueran demasiado cortos En este caso no hará falta Finalmente podemos acabar de decorar nuestra bolsa con algún elemento por ejemplo un cordón o una cinta Le haremos un lacito y ya la tenemos lista para crear nuestra composición Podemos utilizar tal cual nuestro centro de mesa únicamente con la bolsa o bien añadir otros elementos como pequeñas velitas o piezas decorativas como por ejemplo este corazón de madera Ya veis que con unos sencillos pasos podemos tener un centro de mesa muy chulo pero si todavía queréis ver más ideas e inspiración recordad que estamos haciendo un curso de centros de mesa con un montón de ideas para todos los gustos Hasta aquí el centro de mesa de hoy Espero que os haya gustado Deditos arriba si es así Suscribiros al canal Y compartir si creéis que a alguien le puede interesar Nos vemos en el próximo vídeo Con muchas ideas más Adiós